¡Gracias! Sí, obviamente esa es la meta, pero hay muchas cosas que hacer todavía para llegar a ese punto y nada, estoy disfrutando por esta victoria y mañana venir con todo. Muchas gracias a todo el público por venir, me viene cuidando desde la cual y mucha gente me viene viendo y siguiendo y nada, le agradezco mucho el apoyo y espero verlo mañana, así que disfruten.